¡Gol! Fuentes recupera Troncoso, mete para Leris, eso no lo es, Leris, 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 Leris A ver qué hace el paraguayo, se acomoda, se pone de frente, tira contra el área, ¡Ah! Troncoso tuvo el cabezazo y Mesa, se gira Tenemos ahí, se mantiene así o para esta jugada, Delgado, excelente Troncoso, Delgado otra vez, queda parado de ahí es el Rafa, la van a abrir para Ibañez, va Troncoso por adentro, Ibañez Tocó dentro de la área para el gestapo, Troncoso activa el tiro, ¡Oh! ¡Y afuera! Podó renovar el Chavo Díaz, por eso hoy la línea de cuatro ¡Troncoso! ¡Oh! ¡Correa! Se queda con la pelota El final de Rafael Delgado, el giro de Troncoso, falta de Noguera y Amarilla a Leris ¡Bolosquia, para adelante! Troncoso con la pelota, escapó el número 16, se viene Troncoso buscando el primero Colón Y en gusto de convencerse, hablo de lo que hemos marcado sobre la diferencia de cómo juega el local y distante ¡Viene Troncoso, tiró para acá! ¡Bolosquia! La vuelve García, bien plantado, salta Chico, gana Chico, aquí la tiene Troncoso, cortó para la trepada de Mesa Perlaza, Colch, pega, qué bien, giró Troncoso, toca para la subida de Jot Ahí está el lateral Augusto Troncoso, qué bien, Perlaza, Troncoso Pasa Perlaza, cambia Troncoso, se viene Colón, Ibáñez, Ibáñez que desborda Uno de los últimos 11, por eso sigue con este empate siendo último del campeonato con solamente 6 puntos Bueno, viene Troncoso, se va a la última del partido, 15 segundos para el final y Colón quiere Navode, expectante, Mery Sí, expectante, habla permanentemente con uno de sus colaboradores, veremos si viene, le queda una modificación aún Delgado Troncoso, le pegó como venía el 16 Marca Paolo Gols, le queda para Ibáñez, juega para la subida de Négris Joguera, cometía falta, pero deja seguir bien el árbitro porque se viene por acá, Ibáñez Marcado por Boca Negra, por la derecha Desde lejos Es un jugador para seguir y mucho, que vos me marcaste, Damián, antes de empezar la transmisión Adentro siempre Adamo Va a pedir Cristóbal, roba la pelota ahora Négris Troncoso falta La pelota le quedaba para Gallardo, la perdió y ahora a correr con Troncoso, con Pierotti al medio Jugaba Chico, cortaba Quiroga, toma la pelota Eric Mesa, aquí Troncoso, inspira en el área, Négris, inspira por el segundo palo, viene para Négris A mediados de la temporada pasada, corta Troncoso, Pacolón, la maneja Jota a la derecha, se ubica Álvarez para dentro, pica Valdomero De Jonathan Rodríguez Jonathan girando contra Viga Troncoso, muy bien, con energía, con ímpetu, con ganas Troncoso para manejar la contra, Jonathan Rodríguez Aparece Rafael Delgado, el bantón para Troncoso, al área va Négris, me encanta el uruguayo Négris Se viene Troncoso, centro de Troncoso, no pudo Álvarez, esa cremita de Roger, me gusta Colón Mente Troncoso Troncoso, gira el uruguayo, Troncoso, falta, y después el otro todo se haría Y ahora Delgado, justo Delgado, Troncoso ¡Acá! ¡Apira! Al pibe Jerónimo, pega en el talón de Roldán, pico, Troncoso, abriendo juego para Álvarez Va por una de las últimas del partido, Colón ¿Sabés qué? ¿Sabés qué le iban a cobrar el mal sacado, Damián? Y después el árbitro vio que recuperó Colón Troncoso, le pega, eh Troncoso, la cambió, aparece ahora Álvarez, toca corto por adentro, aparece Mirá qué mala pelota para Taborda, la tiene Leo Díaz Se equivocó el arquero de River, y es un golazo de Troncoso ¡Golazo! Pero mirá lo que hizo este muñeco, me vuelvo loco, qué lindo La mala salida de Leo Díaz A todos, gracias, eh, los medios que retransmiten la señal El pase viene largo hacia adelante, busca Colón En cara, se manda a cura, se entra al medio, puede estar el primero Puerta de la Cametea y está, ¡Gol! ¡Gol! Controlar la pelota y convierte la infracción Largo envío hacia arriba, se duerme Racing, en esta sale antes, León, miren el empate y está ¡Gol! ¡Gol! Troncoso ¡Gol! Quedó atrás Bifi Se viene Gossalves, pico habilitado, Troncoso Puede estar, lo grito, no lo grito, Troncoso ¡Gol! ¡Gol! Decirle no a las drogas Aquí se viene esta borda para Colón, centro, atrás Se viene el remate al arco de Troncoso ¡Gol! La bocich con Curcio El balón largo por la izquierda para que se venga el centro ¡Atrás! El arquero, rebote ¡Gol! ¡Gol! Pasa Gómez Aparece Curcio solo por la izquierda El centro por debajo es para Curcio La pelota que queda, el rebote ahí ¡Y ahora sí! ¡Gol! 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 Esto tiene que aprovechar el equipo local Cuando tiene la pelota, Colón es peligroso Y ahora va atacando con Utrera Levanta el balón, vino el centro ¡Gol! ¡Gol! A espaldas va Aranda Mano a mano Aranda La cambia para Troncoso Va Troncoso ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol de Colón! ¡Gol de Colón! Tres Zavala Va a venir el centro La sacó Hipóliti ¡Le queda Troncoso! ¡Gol! 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 Con el pecho en Abuel Ey, yo también me voy a quedar con Troncoso Por ser el hombre que Marcó el gol Buena pared de Troncoso La tiene Curcio Está el segundo No lo grito, no lo grito ¡Gol! 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 ¡No lo grito en Abuelo! ¡Gol! 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 Gracias.